Esas declaraciones que dio el señor Mulino la semana pasada de que el caballero marchaba hacia la toma del cuartel de Chiriquí obviamente está dentro de una campaña que se encaja perfectamente después con las declaraciones que da este señor Marco González en la Asamblea de Diputados y la información, como la interpretamos nosotros, es una clara amenaza contra el Suntra y sus dirigentes. Eso es lo que hemos denunciado el día sábado en una conferencia de prensa y esto no es nuevo. Lo que dijimos el día sábado es que en coyunturas anteriores el general ha recibido llamadas directas del señor Martínez y vía telefónica amenazándonos y no hemos cedido a su chantaje y no hemos cedido a sus imposiciones y no vamos a ceder frente a ese tipo de mecanismos de llamadas, de coacción, de intimidación, de procesos abiertos. Aquí cuando Bonice era procurador se le abrió un proceso a 17 dirigentes, entre ellos 11 del Suntra de su junta directiva acusándonos de que estábamos obstruyendo el tráfico del canal de Panamá. Una situación totalmente aberrante y falsa. Y lo que entendemos es que el Ministerio Público se utiliza como instrumento político de persecución de los dirigentes del Suntra. Esto tampoco es nuevo. Ocurrió con Ana Matilde cuando era procuradora, que llegó Mayres Barcanegra, 500 dólares y una pistola, se la entregó a ella misma, lo recibió y empezó una cacería contra mi persona. Es más, yo fui a juicio frente a un proceso totalmente amarillo y esta situación lo que estamos diciendo es que estamos cansados de que se estén utilizando las instituciones del Ministerio Público para perseguir políticamente al Suntra y a sus dirigentes. Y no vamos a aceptar ese tipo de coacción y no vamos a aceptar esos tipos de chantaje.